Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon Bueno familia, esta semana nos quedamos en España Para reseñar un clasicazo del cine fantástico Del favorito del canal Juan Piquer Simón Se trata de la maravillosa Slugs Muerte Viscosa Bueno ¿Qué es esto? Una peli de babosas mutantes asesinas En un pequeño pueblo estadounidense Es una peli de producción española Pero también puso pasta ahí Dino de Laurentiis Y aunque tuvo un lanzamiento internacional En Estados Unidos se pegó una hostia reseñable En su fin de semana de apertura Solamente consiguió recaudar 15.800 dólares Eso sí, aquí en España tuvo bastante éxito los videoclubs Y además se llevó un Goya a los mejores efectos especiales Aunque también os digo que a ver Mucha competencia no habría Y bueno aquí tengo la edición de Gavita Barbieri Que como podéis ver trae bastantes extras Merece mucho la pena Y creo que es la mejor manera de ver Este pequeño clásico del cine de terror español Así que sin más preámbulos Vamos a viajar al año 1988 Para reseñar Slugs Muerte Viscosa La película comienza con esta pareja pasando un día en el lago Esto es un aburrimiento ¿Por qué no nos damos un baño? El chico pesca mientras la chica quiere darse un baño Mira tú que guarrochema el panadero ahí pescando De pronto Ella piensa que es una broma Pero pronto empieza a asustarse Aunque aquí se ve claramente como se ríe Pero Aquí vemos como un grupo de gamberros Está a punto de atropellar a un borracho Este llega a su casa y tenemos una larga escena de relleno Donde lo más interesante que vemos Es que vive en una pocilga Hasta que Si amigos Después de un rato esperando Tenemos una muerte fuera de cámara En esta escena conocemos a nuestro protagonista Mike Un inspector de sanidad Que está de fiesta con su chica Y esta pareja Formada por el habitual de Juan Piquer Simón Emilio Linder Y su chica Que al parecer Se ha pasado con las copichuelas No bebas más Oye Perdona por intentar pasármelo bien Incómodos Mike y sus chicas deciden irse Y se cruzan con esta otra pareja Y si amigos Esa es nuestra querida Concha Cuetos Que tiene un papel en este fin Ella es mi mujer María Hola, hola Hola María ¿Cómo estás? Al día siguiente Mike Acompaña al sheriff a casa del borracho Para desahuciarlo Y se puede decir Que no opone demasiada resistencia Dios mío Al parecer no tiene ni un solo órgano Porque ha sido devorado entero Ni riñones, ni hígado Ni hígado Ni hígado Aquí tenemos a un macarra Que parece haber escapado De una peli de los 70 Dándose el lote con su novia En la puerta del instituto Eres un guarro En el pueblo hay una leyenda Sobre un brujo malvado Que devora a sus víctimas Ha sido el brujo de la montaña Seguro La borracha del principio Llega a casa con la compra Y en la lechuga Parece que hay algo Un tipo en un invernadero Es atacado por algo Dentro de su guante De alguna forma El dolor de la mano Es tan intenso Que le impide caminar Y salir de allí Tal es su desesperación Que decide cortarse la mano A hachazos En el estropicio Se derraman líquidos inflamables Y... ¡Barbacoa! Mike encuentra Unas babosas enormes En su jardín Una le muerde Entonces sospecha Que esos bichos Pueden estar tras las muertes Del pueblo Lleva una babosa de muestra A un experto Mientras la chica De los whiskeys A palo seco Prepara una ensalada Para su maridito Que como vemos Lleva premio Aunque ella no se da ni cuenta Mike llega al laboratorio Del experto Que debe ser bueno Porque lleva bata y gafas El caso es que el tipo No ve nada raro en la muestra Menudo experto ¡Qué farsante! Aquí vemos como a Emilio Linder La ensalada No parece haberle sentado muy bien Otro pinchazo El macarra pasado de moda Espera en su coche A que los padres de su novia Salgan de casa Para... Pasar a la acción A ver, no estoy seguro Pero diría que la mayoría De música de la película Es de stock ¿Qué os parece? Tenemos una sosa escena De sexo sin chicha Así que volvamos con el científico Que está a punto de descubrir Lo equivocado que estaba Una babosa se escapa Y consigue llegar Hasta un hámster Y... El macarra y su parejita Están demasiado distraídos Haciendo sus cosas Que no se dan cuenta De que la casa se ha llenado De babosas En tiempo récord Así que... ¡Festín! Pero bueno, bueno ¡Qué actorazo! Por supuesto Los dos son devorados El pobre Emilio Linder Sigue muy pachucho Pero mucho me temo Que no hay antiácido Que arregle eso Ya veréis Mike le cuenta al sheriff Su teoría de las babosas De una especie de babosa mutante Que come carne ¿Eh? Como es normal Lo toma por chiflao Babosas mutantes ¡Qué tontería! El amigo de Mike Que trabaja en saneamiento Le habla de los hallazgos De restos de animales muertos En la red de alcantarilla Y descubren que años atrás Se tiraron residuos químicos En la zona Lo cual seguramente Provocó la mutación De las babosas ¿Cómo es posible? Emilio Linder Se encuentra en una reunión De trabajo Y consigue cerrar El trato exitosamente Pero desgraciadamente No le da tiempo a celebrarlo Mike descubre que las babosas Pueden estar bajo el centro comercial En las alcantarillas La policía acusa al restaurante Y el chef se lo toma Como algo personal Mike llega Y se lleva una muestra De lo que salió De la cara de Emilio Linder Que resultan ser parásitos Que se encuentran En la sangre de las babosas Estas tienen una especie De veneno Que al parecer Paraliza a las víctimas Los bichos Ya están por toda la ciudad Poniéndose las botas Mike recibe una visita No deseada en casa Así que decide ir A ver al encargado De la compañía de agua Para que corte el suministro Este Está interpretado Por el esquinao Nuestro querido Fran Braña Como es normal Ni caso le hace Necesita unas vacaciones Mike Así que va directamente A ver al alcalde Interpretado por el legendario Manuel de Blas Como en todas estas películas Nadie le hace ni caso Como vemos Deberían haberse lo hecho Por ejemplo El personaje de Fran Braña Que aquí está siendo devorado El científico Hace una solución química Para matar a las babosas Pero necesitan reunir A todos los bichos En un mismo lugar Nos reunimos En el departamento De sanidad Dentro de Tres horas Mike y su amigo El trabajador de saneamiento Deciden poner en marcha Su loco plan Ojo a cuando Se lo cuenta A su esposa Espero que esas Babosas carnívoras No tengan 18 años Y hablen francés ¡Hijo! ¿Qué coño es eso? Una chica discute Con su novio Y se va sola al bosque Cuando es atacada Por un violador Ya es mala suerte Esta se esconde En la alcantarilla Y acaba muy mal Pero eso sí Solamente lo oímos Porque ya no quedaría Más dinero Fuera de cámara ¡Hijo de pa! Mientras nuestros héroes Van con la fórmula letal A las alcantarillas Donde los vemos Un buen rato Deambulando por ellas Sin que pase nada ¡Mierda! Por fin encuentran Un montón de babosas Y nuestros héroes Deciden Electrocutarlas Como podemos ver La escena consiste En un montón de gominolas Inérter Puestas sobre una cinta Transportadora Con unos efectos especiales Top 8 Simulando electricidad ¡Una maravilla! Voy a abrir la trampilla Siguen avanzando Y se encuentran Otro montón de babosas Que no parecen moverse mucho Que se diga Encontrado el núcleo De las babosas Le dicen al doctor Que prepare el líquido Pero ahora tienen que salir El amigo de Mike Tiene un percance Y a pesar de las habilidades Circenses del protagonista Tiene un trágico final Mike consigue salir Y por fin Echa el líquido mortal Y tenemos esta Espectacular escena Mogollón de explosiones Maquetas Y miniaturas En este clima Es maravilloso Eso sí No entiendo Porque no podían Haber abierto la tapa Desde fuera Y echar el líquido Directamente Pero bueno Sus motivos tendrán ¿Seguro? La mujer de Mike Llega perfectamente A tiempo Para abrazar al héroe Y así tenemos Un final Completamente feliz Pues no amigos Por supuesto Nos dejan Este maravilloso Final abierto Preparándonos el cuerpo Para una secuela Que desgraciadamente Nunca llegó Al menos En nuestra dimensión Y así termina Slugs Muerte Viscosa Sí amiguetes Esto ha sido Slugs Muerte Viscosa Como casi todo Lo que hacía Juan Piquer Simón Una película Muy divertida Y que tenía Una intención Muy concreta La ambición De conquistar El mercado internacional Con un producto Que diera el pego Y bueno La verdad Si no fuera Por la cantidad De caras españolas Que sale En la película Uno Se lo podría haber comido Estamos ante Una simpática Película de serie B Que junto con Mil gritos Tiene la noche Está entre Lo mejor Del director Y si como yo Erais ratas De videoclub Seguro que tenéis Un buen recuerdo De esta película Así que nada Familia Hasta aquí el video Back de esta semana Espero que lo hayáis disfrutado Así que dejad vuestros Like, comentarios Dadle a la campanita Por supuesto Y también Suscribíos a mi otro canal Videoclub Genesis Donde reseñamos Cuatro películas A la semana Con un formato Muy diferente Al de video Back Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Vídeo Este viernes Bye Hijo de puta